Hola, ahora vamos a hacer una receta de uno de los cócteles clásicos y tradicionales llamado Tom Collins. Para ello vamos a necesitar ginebra, soda o agua con gas y zumo de limón. Para decorar utilizaremos también una rodaja de limón. Bien, lo primero que necesitamos es llenar la costelera con hielo. Añadiremos la ginebra. El zumo de limón. Y nos dispondremos a agitar. Por si alguno no estáis muy adentrados en el mundo de la costelería, os recordaré que las bebidas carbonatadas o bebidas con gas no se pueden mezclar aquí. Esto explotaría si lo agitáis. Las bebidas siempre se deberían de echar sobre hielo fresco. No utilizar el hielo que ya está derretido aquí. Y ahora, por último, un toque de soda o agua con gas para rellenar. Y aquí tenéis un Tom Collins. Hola a todos. Ahora vamos a hacer una receta de un cóctel que espero que a todos os guste mucho. Se llama Bramble y está hecho con una base de ginebra.